Mírame Hey, tengo la jefa La jefa soy yo La que rompe y sigue ganando La jefa soy yo Controlo la liga y sigo anotando La jefa soy yo La que rompe y sigue ganando La jefa soy yo Controlo la liga y sigo anotando Yo hago lo que no hacen Yo hago lo que te gusta Termino todas sus frases Disfruta papi, disfruta Yo hago lo que no hacen Yo hago lo que te gusta Termino todas sus frases Disfruta mami, disfruta La jefa soy yo La que rompe y sigue ganando La jefa soy yo Controlo la liga y sigo anotando La jefa soy yo La que rompe y sigue ganando La jefa soy yo Controlo la liga y sigo anotando Yo no me doy potencita, dueña de mi propia vida. Hago todo lo que yo quiero, no hago lo que tú me pidas. Yo soy de acero, mucho boni, nunca cero. A mí no me pongan ni un perro, me alimento de rapero. Necesitan de mi suero, yo soy la quince o la mero. Mamacita. Yo soy la mera mera, mami. Te gusta, te gusta. Te gusta, te gusta. Te gusta, te gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!